Barranqueños, hemos tenido un buen recibimiento de estos alivios otorgados por nuestro señor alcalde y de acuerdo a esas disposiciones hemos logrado tener más de 700 trámites en los que le hemos dado solución a estos ciudadanos que han venido por diferentes circunstancias a la entidad. Queremos que sigan teniendo ese comportamiento, pónganse al día y la importancia de seguir pagando ya sea los impuestos, las multas y también teniendo la solución de los vehículos que se encuentren inmovilizados. Seguimos con este alivio económico, estamos atendiendo de 7 de la mañana a 3 de la tarde nuestras instalaciones de tránsito y transporte distrital.